¡Muy buenas tardes Honduras! Bienvenidos a esta transmisión de Deportes Televisentro. La Casa de la Liga 5 Estrellas tiene el orgullo de presentarles Real Sociedad vs Honduras Progreso. Son dos finales por la permanencia, dos equipos que quieren seguir siendo de primera división. Es el primer capítulo, es la primera batalla en este partido de ida en el Francisco Martínez de Tocoa, donde los locales buscarán dar ese primer golpe para quedarse. Por supuesto tendrán que sentenciarlo el próximo domingo. Vamos a tener muchas emociones, un duelo que promete entre aceiteros y arroceros. Esta es la introducción de este compromiso. La historia, el drama, toda la emoción en la Casa de la Liga 5 Estrellas. Deportes Televisentro presenta en vivo desde Tocoa, Real Sociedad vs Honduras del Progreso. Es el primer combate de la serie para definir al descendido a segunda división. El Honduras empató contra Motagua en la fecha 18. Esto, combinado con la derrota de Real Sociedad ante Maratón, los obliga a esta serie, que se comenzará a jugar esta tarde, pero tendrá su definición el domingo en la Perla de Lulúa. Para Real Sociedad, el partido ante Maratón fue frustrante. Tuvieron para empatarlo incluso un penal que se estrelló en el poste. Ahora, el equipo aceitero debe renovar el ánimo y afrontar este momento. La lucha ha sido palmo a palmo. En las vueltas regulares, chocaron dos veces el primer partido. Triunfo para Real Sociedad, apretado 3-2. Y el sábado 18 de marzo, los aceiteros estaban ganando 2-0 en territorio progreseño, pero los de la Perla rescataron un puntito. En las dos vueltas, Real Sociedad sumó 16 puntos. Honduras progreso acumuló 13 unidades. Han sido torneos grises, difíciles, con mucha irregularidad. Pero ahora deberán olvidar todo eso. Se enfrentarán y el país está pendiente. ¿Qué ciudad seguirá siendo de primera? Tocoa, el progreso. Este es el partido de ida por el no descenso, por la salvación. Real Sociedad, Honduras del progreso. Comienza ya por Deportes TBC. Imágenes desde el Estadio Francisco Martínez de Tocoa. Estamos listos y preparados y vamos a disfrutar de esta transmisión. En narración y comentarios, junto a Orlando Ponce Morazán, Julio César Núñez. Muy buenas tardes, Orlando. ¿Qué tal, Ángeles?